...con el escenario con ella, la cantante María. ¡Ándale! María del Sol ha sido un ejemplo a seguir tanto en su vida personal como en su carrera como cantante. Tal y como lo mencionó la cantante Nadia, quien demostró su profundo amor y agradecimiento que siente hacia la intérprete de Quiero tu vida. ¡Para instante, sientenme, me puedo jugar! Ha sido una guía precisamente en cómo llevar mi carrera ahora con la fe que tengo en Dios. Entonces, para mí ha sido una guía maravillosa que vino del cielo. Y María y yo compartimos, de hecho, un concierto de música secular. No es música cristiana, es música secular juntas, ¿no? Donde cantamos canciones de Aretha, de Whitney Houston, cantamos de José Alfredo, de Juan Gabriel, etc. Entonces, pues bueno, para mí ha sido una gran bendición. Y de hecho, apenas esta semana pasada tuvimos un concierto juntas. Además de la admiración que tiene hacia María del Sol, Nadia reconoció públicamente el gran talento de Ángela Aguilar, a quien le augura un gran futuro en la industria musical. Ha desarrollado más en Estados Unidos. No tengo el gusto de conocerla, pero me gusta mucho lo que hace. La sigo en las redes. Creo que tiene talento increíble. Canta lindísimo. Además, sabe interpretar. Y por otro lado, tiene todo el know-how de su papá, ¿no? Entonces, y del abuelo. O sea, ella tiene, la verdad, una carrera prometedora por delante, gigantesca. Y si continúa así, va a llegar a ser una persona muy importante, no solamente en México, sino en la historia de la música mexicana. Incluso la incluyó en una lista de mujeres con las que le gustaría trabajar, pues considera que ha defendido como pocas el género ranchero. Definitivamente Aida Cuevas. Que además su hijo fue el que me produjo mis dos últimos discos. Y se me hace un chavo talentosísimo. También de los mejores productores de mariachi de México. Rodrigo Cuevas. Y además, bueno, un tipazo, ¿no? Excelente. También tendría que estar, pues, obviamente, Ángela Aguilar. Digamos de las vernáculas, ¿no? Sí, 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 sí. También Rosy Arango. Es otra persona que defiende el género regional y maravilloso. ¿Quién más? Mi querida Leti López, que también ha defendido este género, ¿no? A capa y espada. Bueno, entre muchas otras mujeres del regional mexicano. Pero hablando del ranchero, yo creo que serían ellas. Que tengo miedo de verte. Está complicado, ¿eh? Está complicado todo eso y por qué. Porque no hay muchos espacios donde las toquen. En radio no hay. No. En radio no hay y las plataformas digitales, pues, están inundadas de reggaetón. De reggaetón. Exactamente. Pero en los conciertos... Es que es en los conciertos. Claro, sí, 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 sí. Donde les va increíble. Y tienen su público no únicamente en México, sino en todos Estados Unidos con el público latino. A ver, por ejemplo, Colombia... ¿Sí? ¿A qué les gusta más el mariachas que en México? Exacto. ¿Qué tal? Oye, estoy sorprendido. En Perú hay unos mariachasos maravillosos. Sí, ¿qué tal? En California, en Japón, en Perú, en Venezuela, en Colombia. Bueno, en Colombia hay más mariachas que en México. En Nueva York también hay unos mariachasos también. Oye, estoy sorprendido cómo está creciendo Ángela y todo el mundo la está pillando. Pero fue cuando Adele sale a la luz que luego, luego todos querían hacer o cantar con ella, colaboraciones con ella. Oye, imagínate nada más el éxito. Felicidades. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen.com.